Gracias De nada, de nada Ay que si, que estoy... Estoy grabando, Cari, creo Uuuu 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 Ay que tengo muchos miedos Agárrame de la cintura, mi amor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ey, chicos No, que no puedes mirar para atrás ¿Tú puedes mirar para atrás? No, puedo mirar tampoco Para que quieran, no puedo, tendrían que levantar para mirar Que guapa ¡Lale! Esto va al Youtube Esto va al Youtube Espera, ponnos, osea Ahí, ahí Uuuu Espera Así, así Uuuu Cuidado, cariño Cuidado, mate Ay, 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 ay Oye, esto hay que subir a tomar por culo, eh Si, que son 5 kilómetros, tío De subida Mejor para la bajada, no igual Claro, claro, luego en la bajada Chao